Seguimos con más noticias, gracias por estar sintonizado y crece la lista de miembros de la Iglesia Católica que son acusados de abusar sexualmente de menores. Gabriel Huerta nos tiene el siguiente reporte. A la larga lista de sacerdotes pederastas en la diócesis de San Bernardino, se suman hoy cinco nuevos nombres de curas abusadores que no se habían hecho públicos hasta ahora. La Iglesia Católica estamos ahorita de duelo, especialmente por estas situaciones que pasaron. Tal como lo había prometido, la diócesis de San Bernardino dio a conocer hoy la lista de clérigos acusados convincentemente de abuso sexual de menores en diferentes periodos que abarcan desde 1970 hasta 2014. Las disculpas a estas alturas pueden parecer carentes de significado y lo lamento porque me imagino lo doloroso que ha sido esto en la vida de muchas víctimas. Los nombres que se añaden a la lista de sacerdotes pederastas son Daniel de Dominicis, Jason Jablonski, Robert Kurilek, Peter McCormick y Dominic Gaglioni. Este último, por ejemplo, informa la diócesis que se enteró de sus crímenes en 1993. Ese mismo año fue suspendido, pero fue hasta el 2002, nueve años más tarde, que dieron parte a la policía. Los sacerdotes son humanos, eso digo. No nomás son los sacerdotes, también hay padres y familiares que han también abusado de los propios familiares. Entonces, todos son humanos. Aún cuando hay feligreses que parecen justificar a los sacerdotes, la gran mayoría condena la actitud de los ministros de la iglesia, señalando que a sus crímenes se suma la vergonzosa corresponsabilidad de los líderes de la diócesis e incluso del Vaticano, que además de encubrirlos durante años, se limita a expulsarlos de cualquier ministerio o a sentenciarlos a la oración y la penitencia. Sea quien sea, debemos de denunciar el abuso hacia cualquier persona y más a las criaturas sin defensas. Bueno, hacemos una pausa más en el noticiero para regresar nuestro...